La verdad es que el anuncio de la licitación de 5G es complejo, porque hoy día en nuestro país no tenemos conectividad, no hay conectividad digital para todas y todos, y eso tenemos que superarlo. Por eso hemos planteado desde hace un buen rato un plan nacional de conectividad digital y conectividad sanitaria. Espero que el gobierno tome cartas en el asunto, porque si no vamos a seguir reproduciendo inequidad.